y como en diario por decir cuándo fue la última vez que comieron y qué les dice lo que se puede está vivo qué tristeza sí hombre esto es una tristeza y cuando es la próxima vez que les va a dar de comer pero eso de que haya a qué se refiere como dinero ya sea de los socios que le digan pues vamos a cooperar nuestra semana para darles de comer o sea cuánto digamos para darles una comida estos animales cuánto se ocuparía más o menos con 1500 quedarían todos contentos y que les daría pollo pescado pues ahí se buscaría pues comprar lo más barato radio mojarra y se construyen nuevas vidas buenos días porque será será que tenemos tan planeada ya la la decisión es tuya para este conocer no bajo a mi perro porque se lo pueden se lo comen verdad de hecho los biólogos los biólogos que estaban aquí había una mascota y se la cazó sí se lo cazó ahí a claro porque se arrima a tomar agua y se lo caló y aquí los se lo cazó ahí y aquí el chico son chiquitos pero no se alcanzan a ver ah sí ya son chiquitos son crías ahora deja el hecho a la luz espérame son chiquitos hay uno que está flotando y por qué los tienen tapados pues se fundicen para que crezcan más rápido se ven todos los ojitos y esa zona verde es donde están los cocodrilos ahí hay ahí hay pero son salvajes digamos no pues han sido de aquí mismo salieron de allá de allá es que hay uno grande ahí está aquí está un poco de crecimiento entonces la piel de estos los usan para y que les dan de comer lo que se pueda y quien los mantiene hay una inversión me dijeron unos socios socios que ellos son los que aportan para cuidarlos y lo habían hecho como un atractivo para que venían los turistas es lo que me dicen que la pandemia los afectó verdad y antes del cobit si venía la gente venían a verlo entonces hace falta promoción para que vengan a que promovieran para la alimentación aquí hay es que es que es que si y así viven en estos pequeños espacios entonces entre ellos hay que mantenerlos separados se matan entre ellos para comerse o para pelearse y son territoriales o por qué se pelean por territorio porque no les gusta que se pase en los departamentos pero eso también hay ahí en ese pantano si hay bastante, se salieron de allá de aquel, se llevó tres fierros y una vez fue una creciente grande de la parte de allá quedó el alambre, nada más un pedacito así y por ahí se fueron saliendo de hecho muchos se han salido de hecho muchos se han salido al campo ya no regresan ya no regresan si se escapan y ya sobreviven solos ya sobreviven solos pero pues es ahí donde está el peligro porque están acostumbrados que a ella le dan comida y todo el pescador y todo ya los puede atacar y como son grandes y ahí corre ese riesgo es que lo puedan atacar ¿y a poco en esta agua viven en esta agua así? sí lo que pasa es que como no tenemos luz para lavar es que no me casan porque eso con el aire esto se mantiene limpiecito se le cambia el agua 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 dos veces por semana y ahorita como ya tenemos como cuatro o cinco meses que no tenemos luz es que un señor que vive más para allá ajá no quiere dar permiso para desmorrar la punta de los árboles que pegan con el cable de la luz entonces lo que hizo la intensidad se llevaron las cuquillas de afuera para que los cables no pegan porque si no pegan los cables dicen que hay cortos en la comunidad y no le da permiso el hombre si no otra vez que dio permiso y para que ocupan la luz para mover el agua o como con la manguera ya meten la manguera aquí la manguera aquí la manguera aquí la manguera aquí con uno allá por medio de estos tubos sale el agua ya se le vuelve a meter el agua con una manguera por estos tubos no, por ese que está allá las mangueras o sea, aquí tiene una salida de agua o sea, que si tú le abres allá el agua se drena ya lavas, ¿no? y ya le pones agua limpia, ¿no? agua limpia tiene el problema eso de tiene el problema de la energía por eso es que no no se la ha cambiado el agua entonces ya tienen tiempo que no les han lavado ahorita por necesidad de ah, sí, porque esa agua se ve como muy verdosa así se ve como pero hoy son resistentes a eso sí, sí, resisten porque esta animal ahí casi si se cae uno de ahí ya no sale uno, ¿ah? bueno, sí no, no, ya no sale uno, ¿ah? sale uno, pero y ya escucha que caíste y ya se vienen los demás no, pues eso nada más escuchan un ruido de algo sí sí si, estos animales son los, la otra vez dicen que se metió un perro allá estaba haciendo aquella casita y yendo una iguana o una mata que hay allá afuera claro que había unos cerca de ahí de la orilla y se agarraba al pobre perro y lo destrozaron entonces se los comió si es que los animales son muy este y como en diario o no, cuando hay por decir cuando fue la última vez que comieron pues tiene la otra semana esta semana a ver si ha hecho ya la semana pasada y y que les da dice lo que se puede pues el pollo pues el pescado o carne dice que les daban los pez diablo o no pero esos pez diablo se les puede dar pero ya los grandes vamos a poner esos que están ahí los grandotes porque esto es aquí está duro para que lo coman es que es muy duro picarlo mucho a ritorarlo y tal en el polo ahí ajá bueno vamos a ver porque me da está dando miedo que nos caigamos ahí no, no en este no hay ningún problema en este porque es tierra ah es una reproductor es como aquí es una laguna y ellos hay ahí abajo los grandotes aquí se aparean ajá y las hembras saltan en toda esa orilla de allá ajá y ahí hacen sus nidos ya ellos van pues recogen los huevos y ya se los llevan a la incubadora y ya es donde empiezan a a nacer y si dejan los huevos no se se los comen los animales se los comen la culera o el zorro ah ok se los ganan los mismos otros animales entonces ahí abajo está lleno de cocodrilos ahí abajo hay cocodrilos muchos pues no quizá muchos pero sí como unos 20 grandotes sí y ellos de qué se alimentan hay pescado ahí ellos mismos buscan su alimento estos sí saben comer hay el sábado hay carpa y lagarto y está cubierto de vegetación esa vegetación parece como un campo de fútbol qué chistoso nunca había visto algo así o sea allá abajo está profundo de puro lodo y agua o sea si aventáramos digamos un pollo ellos salen sí si ha hecho al jackson salen se lo botanean por eso se salió si yo me acuerdo que antes es que le pasa que esos alambres se pudren a veces abajo y le golpeaba a uno nada más con golpearle se asomaban todos se asomaban sí y si le aventamos algo así no no pues no hay porque cuando está si hubiera estuviera limpecito cuando ellos mismos surden van matando se ve que matan el pantano todo esto y aquí era el tour para que la gente viniera aquí a verlos ay entonces si se ocupa turistas digamos se ocupan turistas para que vengan a apoyar así es sí pero no no tienen la entrada de ellos desde su bolsa y dicen alimentar alimentarlo antes nos toca recuperar tanto para alimentar pero pues a veces tienen a veces no tienen y cuánto dinero gastan en alimentar a los cocodrilos digamos la vez pasada que comieron cuánto invierten más de mil pesos más de mil pesos más de mil pesos no es tan sencillo no es tan sencillo no es tan sencillo se ha convertido en un también en un problema digamos de presupuesto de dinero entonces la solución más que los socios sería traer turistas eso sería la solución no es un atractivo digamos o no sé cómo lo viste amigo cómo está esto exactamente en las condiciones exactamente las condiciones o sea tendrían que invertirle para poner otra vez es correcto es correcto es correcto ha metido proyectos han querido bajar proyectos pero no 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 los apoyan eso fue más que nada porque aquí eso cuando empezó fue un auge con decirle que exportaron fieles de aquí para Francia de aquí si vinieron y los llevaron de aquí vivos a un rigorífico a Villahermosa y ahí ya fue donde los exactamente los los sacrificaron y ya este hicieron los cortes como se los pidieron y ya ese que tiene en su espalda así su y ese está flaco está flaco si falta alimentación creo que se ve así chupado si chupado exactamente y eso es lo que tienen todos están así fíjense que todos están así pero luego la alimentación no tiene ahí hay más verdad o sea en cada pileta hay uno está vivo está vivo ese sí vamos casi a soler sí sí qué tristeza sí hombre esto es una tristeza ahí está ahí está ahí está ese es el más grande que tiene no el más grande es este el que es bravo es sangre él dice que le da tres pollos y él se los saborea no es nada para él no es para nada tres pollos para él no es nada y él cuando fue la última vez que comió o sea ellos aguantan sin comer un tiempo y cuando es la próxima vez que les va a dar de comer pero eso de que haya a qué se refiere como ya sea ya sea de los socios que le digan no pues vamos a cooperar nuestra semana para para darles de comer y pues nos toca de a 100 pesos con como 13 socios o sea cuánto digamos para darles una comida a estos animales cuánto se ocuparía más o menos pues cuando menos no le ha de bajar para que todos quedaran un poco contentos más de unos 1.500 pesos con 1.500 quedarían todos contentos y qué les daría pollo pescado pues ahí se buscaría pues comprar lo más barato para que rindiera o sea para que éste quedara contento cuánto él consumiría digamos pues póngale usted vamos a poner nada más a 200 pesos póngale usted para que quede allá lleno lleno cuatro pollos unos 800 pesos él bueno pero él es el más grande los otros aquellos chiquitos si se compra se va picando si le da cada uno tres cuatro presillas y muy grande y muy chico ahí se va yendo se va yendo o sea con 1.500 pesos digamos como una comida para de una semana se puede decir de una semana y los socios quiénes son son de aquí del pueblo pero como también como ellos no ven ganancia o sea no ven digamos recuperación por eso también se desesperan eso fue lo que pasó y eso fue lo que pasó ¿tú eres socio? mi papá el señor que saludó ahorita cuando veníamos mi papá Jesús eso fue lo que pasó al principio si hubo hubo ganancias y todo bien y claro que como eso de ahí empezó a decaer el COVID los aniquiló eso terminó de matar eso terminó de ya estuvo un año y medio cerrado que no entraba nadie la madre vino a medio la valla y a darle de comer lo que se buscaba no, no dejaba entrar nadie por la misma y usted se le ha encargado de aquí el único no, hay otro compañero ¿y usted le pagan? pues nos da una ayuda del ayuntamiento para que los mantengan mamá pues estoy una semana yo y otra semana a otros compañeros entonces tienen 10 días que no han comido pero ahorita por allá estoy admirado de lo que me están diciendo nunca si la solución no es tan sencilla como soltarlos pues tampoco tiene sentido es una muerte segura los van a matar ay muchachos es una tristeza verlo así porque si da mucha tristeza porque no comen adecuadamente como debe de ser y si vinieran turistas se les cobraría una entrada o cuánto cobraban antes no, pero por si cuánto cobraban digamos 50 pesos 100 pesos 10 pesos por persona está cobrando baratísimo 10 pesos 10 pesos por persona 10 pesos a ver déjeme ver estos otra vez nomás para ver los chiquitos y estos que comen igual carne todos son carne pero pues estos son muy pesados pero estos ya se lo se lo trituran pues ya no todo lo hay que quitar ah si no traes teléfono otro para que le eches la luz ah pues que ya no prendí la luz yo picadito a estos si todo picado ándale ándale si así ahora se ven híjole si tienen razón muchachos es una tristeza esto que me están diciendo aquellos que están encerrados me dieron más lástima porque también sin lavarles sin luz sin comida está aquí mismo y no pueden poner tecnología solar es muy caro pues eso es lo que por qué por qué más que nada ellos han metido este proyecto como para que le venga un un ingreso un ingreso y hacer eso pero pues no porque aquí la solución para no estar lidiando con el permiso de una tecnología solar y una bomba pues eléctrica y las baterías la hacen funcionar que es lo que usted quiere extraer el agua y después reactivar un poquito que la gente viniera no tanto como yo lo veo miren muchachos no tanto como una atracción por otro día vino el dejo ah el hermano de la presidenta municipal que lo vieron y todo ya se lo diría el plebe ya se lo diría el charlo que vayan para que teníamos una junta aquí a ver con qué nos podía apoyar para ir poco a poco por verlo a echar a andar no van a ver no pues sí claro que si no eso tiene que ser la directiva la directiva tiene que empezar pero antes que nada tienen que hacer una junta todos los socios y ponerse de acuerdo tomar decisiones para que no pues él te puede decir que sí dice usted que si yo trajera la camioneta llena de como dijo de este hay que bajar de comida hay que bajarla la bajamos miren les voy a decir algo yo la cámara de enfriamiento no sirve no sirve porque no hay corriente no si esto estaba bien armado aquí amigo Luis estaba bien armado todos los días su caja de enfriamiento donde guardaban los pollos o res o algo algún por aquí alguna persona no que se murió una res y no pues no sé de qué murió y ya se la regalaban ellos y la guardaban ahí y eso le iban dando a los a los así es como le hacían es que miren aquí lo que yo les quería decir que más bien es un acto como de compasión por los animales si la gente viniera no tanto como un atractivo turístico sino al venir aquí y que dijeran bueno yo apoyo con un ejemplo un pollo y eso pues se les da de comer o con dinero les doy 50 o 100 pesos exactamente o sea podrían decir miren pueden cobrar una entrada como ustedes dicen 50 pesos pero si traen un pollo un pescado eso también se recibe pienso yo y dejar que los alimentaran como que les dieran un pescado pues este lo va a agradecer o el grandote si le dieran un pollo pues lo agradecería y eso sería una manera de compasión en lo que la gente empieza a reactivar esto de supervivencia para los animales entonces ahorita para darles de comer ocupan 1500 o 2000 pesos y esa comida esa ¿cómo se compra la comida? ¿en palizada o hasta jonuta? pues yo pienso que en jonuta puede estar más barato pero pues también implica este el gasto de ir hasta allá el gasto de ir hasta allá el gasto de ir hasta allá está un poco más y entonces porque si si usted saca aquí o sacamos aquí un carro nos va te va a decir no pues te voy a cobrar 200 son 400 pesos y pues esos 400 pesos se pueden ocupar aquí se compra más alimento ¿no? pero aquí habrá tantos pollos si va si los consigo en el mercado en el mercado en el mercado en el mercado ahí se consigue viéndolo de ese punto de vista le digo pues aquí pues lo que se necesita es pues darle darle de comer ¿no? y si me voy a gastar 400 pesos en el flete y voy a traer pues son dos pollos dos pollos menos baja te puede decir dos pollos menos así es que ya con dos pollos comen eso ¿no? chiquititos una semana pues no dos comidas sí que porque hay ahí y hay por ahí también por acá hay otro ¿tienen otro de ahí? sí nada más que pues qué bueno que no bajé al jackson sino así como están ahorita se lo echan bueno creo que todavía está el jackson ahí si no si no sale ya lo hubiera yo escuchado híjole ¿qué haremos? ya está me estoy preocupando por el jackson debe de estar ahí si no está ya ya no puedo regresar sin él híjole qué tristeza como dices tú esto es una tristeza y todo al final es puro dinero que mira 10 pesos la entrada híjole y cómo la gente no viene aquí al principio sí los niños también imagínese para que vea todas las instalaciones como estaban porque sí porque esa es la incubadora ahí es donde recogen los y ahí los cocos sí porque yo ahorita que vi lo vi muy bonito como un balneario yo vio las cabañitas que tenía esas cabañitas las rentaban aquí es seguro pasar sí sí ya tienen como 6 meses son chiquitos es como lagartijitas y el destino de estos ¿cuál es? pues están viendo a ver si los comen venderlos para otro lugar para otro lugar porque si aquí ya tienen un problema estos van a aumentar más la problemática los venden ¿y cuánto vale cada uno de estos? cuando empezaron a vender ¿cómo los hablan? cuando me lo hagan a 400 400 ¿de ese tamaño? más grande ese tamaño son muchísimos estos y estos todos son carnívoros no importa su edad no importa su edad desde chiquitos ya comen con naturaleza ya son los hijos si claro ay muchachos estoy conmovido estoy este ahora sí que preocupado ¿qué haremos? ¿cómo les podría yo ayudar? ¿se llama usted don Lupe o cómo se llama? sí don Lupe Lupe ¿cómo podría yo ayudarle don Lupe? fue como usted dice con la comida yo lo que veo ahorita en la inmediate es darles de comer darles de comer y después lavarles pero se ocupa ¿qué? el agua a fuerza el agua no pero sin luz ¿y estos cables entran en luz o qué? no están bajadas las cuchillas ¿dónde entramos? ¿dónde entramos? se llevaron las dos cuchillas que pero si subieran las cuchillas ya entra la corriente si subieran pero no las van a subir porque como no se han desmorrado los árboles o sea que los árboles pegan contra la línea ajá y eso es lo que hace que no o sea no vuelen a poner las cuchillas hasta que se desmorren los árboles según o la luz si diera permiso la persona dicen pues si diera permiso pero ¿por qué no da permiso? porque no quieren desconocemos no sé no hay que meternos en ese tema cuál sea su su pensamiento de él pero que sí han hablado y todo eso y no nunca han llegado a un acuerdo con él es que lo que pasa es que como la luz es privada es lo que pasa la o sea la línea de la luz es de los mismos socios ajá por eso es que hay esos problemas no es de la digamos comisión no es de la comisión y nosotros le hemos querido pasar a comisión pero bueno pues no la quiera darnos pues como nadie en la zona casi que tuvieran casas y todo eso pues sí lo lógico que la va a dar la comisión aquí ellos 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 compraron ellos metieron todo transformador y todo ellos pagaron para que para que esto tuviera para que tuviera energía acá ah ok es privado o sea que ellos los socios todos ellos no le hicieron ese contrato mira yo quiero tener energía ya pagaron y pagaron y los socios entonces ya están desanimados digamos pero pero qué van a hacer entonces con los animales o sea yo para determinar para determinar qué es lo que va a pasar aquí con esto porque como les digo es una tristeza de ver esos animales ahí o sea que así como está están destinados a morirse de hambre de hambre o si los soltamos allá los van a matar los otros más grandes es que para mantenerlos también implica es como la gente que tiene refugios de animales para darles de comer a todos los perros también otra sería si ya ellos deciden que ya no continúan aquí ponerse en contacto con las otras humas que si están funcionando al 100% sabes que yo ya no puedo con esto y se donan para allá porque no hay otro para salvar esos animales no hay otro bueno es lo que yo veo así claro y tiene todo sentido por compasión sí exactamente porque dice no los pueden soltar no los donan y alguien más que los aprovechara como dice el señor Guadalupe y eso es cosa de los socios con ciencia de ellos y que hagan una reunión y plantearse qué es lo que va a suceder con esto porque pues no hay no hay otra y los socios no tienen dinero o tienes gente pues si tu papá si tu papá es yo vi una persona muy sencilla si tiene todo pero pues ya se fue ya se fue pues si escuché escuché si hay si hay la manera pero no quieren ya se fue ahí hay otra vez ahí hay otra vez va por acá va por acá va a comer ya se fue a ver a ver a ver a ver a ver ah si grandó a ver si cae esa solea no se lo dije no el Jackson si hubiera acercado aquí a tomar agua se lo echan si ahí la solea allá estaba soleando ya está seguro ya no vienen ya está mañana ya se esa es la problemática que que si se si se si se pueden cooperar pero usted sabe que cuando es un grupo y si no están de acuerdo todos si ese es el problema es el problema por ejemplo si hay cuenta el señor mi papá si están de acuerdo pero hay uno o dos personas que no quieren pues dicen ellos y si yo aporto y a la hora a la hora de lo que se haga y todo eso va a querer también su parte pues como que no y es donde se han limitado también ellos así se pasa cuando hay mucha gente las sociedades tienen que estar de acuerdo todos y si no se ponen de acuerdo siempre es un problema y quien sufre son los animales los animales es correcto pues la intención fue buena digo su intención fue del buena la pandemia les afectó como muchos negocios tronaron no es muchos hoteles muchos restaurantes no soportaron no es el único negocio que sufrió empresas enteras tronaron proyectos restaurantes el mundo o sea no es culpa de nadie y se entiende que al final todo es dinero déjenme ver qué puedo hacer aquí en en palizada y banco no banco está en jonuta en el pueblo vecino cajero hasta jonuta aquí ya hay cajero nada más de qué banco bancomer bancomer cajero y tiene dinero hay veces se queda sin dinero es el que está ahí en el centro es el que está ahí en la presidencia si estuvo por la presidencia pues yo vi un cajero pero yo como que lo vi medio desconchinflado o si ahí sirve es una práctica ahí puedes depositar y así van costeca bueno vamos a ver don lupe venga para acá vamos a hacer esto muchachos es que yo ya no traigo dinero pero si hay un banco cuánto ocupa para darles una comida buena a los animales usted que sabe pues cuando mucho para una buena comida se llevaría como uno de tres mil pesos así así tres mil para que medios soporten soporten ya vamos a poner y para hacerlo en el mismo día y en el mismo día y que hay que comprar pollo o pescado o qué pues pescado no hay muchas veces lo que sí se podría vamos a poner el problema es que la de kilo de cal de pulpa está aquí como a 120 tiene que ser de pollo el pollo está como como a 60 o 65 de pollo hasta donde vamos a poner el pollo traerlo y dáselo el mismo día todo es la bonita es el pollo vamos a ver esto les ofrezco esto voy a ir a palizada si hay el cajero yo me comprometo a comprarles el pollo para ayudar yo tengo una donación que me hicieron en Estados Unidos para darle un refugio de perritos que le vamos a dar pero ya no se hizo pero yo si les explico a la gente le digo miren pues aquí también son animales al igual que esos perros están muriendo de hambre estos pobres animales por compasión también se están muriendo de hambre y yo sé que ya me explicaron bien si se sueltan los van a asesinar no hay tiempo ahorita de negociar de que se los lleven o los donen lo que hay que hacer en la inmediatez es de comer y ya en lo que se decide que se va a hacer se toma otra decisión como para calmarles el hambre por compasión eso es compasión entonces vamos voy a ir al pueblo si hay condiciones conseguimos lo que podamos de alimento si es necesario yo me quedo aquí un día más para conseguir el pueblo sería ordenarlo mañana temprano ordenarlo mañana temprano si usted me dice le espero vamos a poner en el mercado yo me voy en el camión de la a que hora me dice usted yo me voy en el camión de la vamos a hacer una suposición de las 6 de la mañana 6 de la mañana que pasa aquí que pasa aquí porque después el otro el otro que pasa viene pasando como 8 y media a 9 a regresar en el mismo el mismo camión pero usted como va a cargar eso pues eso ya vamos a ponerlo si pues se viene en un carro o si no pues se lo traen en el camión y ya lo bajaré y lo traía yo a 300 para rodar y ahora para picarlo aquí dáselo en el mismo día ahorita ya no se puede conseguir nada ya es tarde ya es tarde ya no se alcanza ya no se alcanza ya no es temprano no son las 2 de la tarde ya no ya no ya no eso sería mañana temprano pues aquí no sé también yo este con lo que dice el compañero yo también podía ir temprano y para ayudarle a a traer eso vamos a ver esto tú tienes mi teléfono ¿no? sí bueno vamos así para no adelantarme lo que pasa es que yo trae un recurso pero me lo gasté cuando fui a ayudar a unos pescadores de el pez diablo diablo que también me explicaron que ellos no pescan nada por lo mismo de ese pez diablo entonces ya aventaban la atarraya y sacaban 10 peces diablo sin ni una mojarra entonces me platicaron que a la semana ganan quini yo vi como vivían también me dio mucha mucha tristeza los ayudé y ahorita una persona me pidió un apoyo le dije yo no tengo ya dinero porque compraría un cajero le dije déjeme ver porque yo no traigo lana pero si hay cajero aquí yo consigo el dinero compramos los pollos y les damos aunque sea una comida y ya después se ve vámonos vénganse eso voy a hacer ahorita hay forma de contactarlo usted don Lupe tiene teléfono si tiene teléfono si tengo pero tu te puedes contactar con él ah ok entonces vamos a hacer esto yo por medio de Giovanni ahorita voy a ir al pueblo voy a retirar ese recurso ahorita le confirmo que cualquier cajero me avienta 3000 pesos si lo puedo conseguir y ahorita ordenamos los pollos y mañana les damos de comer estos pobres animales y vamos viendo está bien que bueno que vine la verdad estoy y yo lo que quisiera es que la gente viera esto y por un manismo dijeran vamos a ver los animales no como un atractivo turístico sino un acto humanitario o sea de compasión para darles de comer en lo que deciden que van a hacer con ellos ya lo que se van a donar o se va a reinvertir o vamos a ir a volar ya lo que vayan a hacer eso ya no depende de uno ya dependerá de los socios entonces me comprometo eso deme la oportunidad entonces mire ya usted habla con Johanny ya Johanny sabe a donde voy ahorita mismo yo le resuelvo ahorita voy a ir al pueblo ahorita me lo digo saben que ya se hizo y quien me lo de los pollos con quien los consigo con quien se ordena pues lo vemos mañana temprano y a usted me dice a que hora y ahí mismo se compran todos de todos los puestos para completarlos si no no completamos uno de los puestos se vacían el mercado ah bueno entonces yo ahorita le confirmo que seguramente si hay dos cajeros me lo tienen que dar yo traigo las tarjetas los consigo a fuerza bueno veo la manera y yo me encargo de darles una comida a los animales si usted me dice a que hora ya tengo todo hecho nos vemos mañana usted me dice 7 de la mañana 8 de la mañana no se y es más yo les ofrezco el transporte yo les traigo en mi camionete ahí nos traemos todo para que no andemos batallando yo ya yo ya voy a tu casa de monarita si vamos a ver si está el jackson muchachos si no ahorita mismo me lo pagan jackson jackson ahí está vivo donde estás estábamos preocupados por ti jackson porque me dijeron que una vez se comió un perro se arrimó estábamos preocupadísimos ya a ver bájate tantito pero espérate te voy a agarrar radio mojarra como en nacho gente buena me sonríe esta tierra me bendice caminando sé quien soy porque será será que los viajes dejan tantas alegrías si los sueños se construyen nuevas vidas buenos días porque será será que tendremos tan planeada ya la vida si la vida es paso a paso milla a milla buenos días radio mojarra como en nacho the choice is yours dios y y y y y